Informo que de último momento el famoso, bueno, el famoso, tristemente célebre influencer Fofo Márquez ha sido vinculado a proceso, el delito por el cual ha sido vinculado es por tentativa de feminicidio y precisamente seguirá internado en el penal de Barrientos por la gravedad del delito del cual es acusado. Lo hemos platicado, me parece que es muy complejo que se pueda reunir los elementos del tipo penal del delito de feminicidio y que muy probablemente tiene la posibilidad de salir en un amparo y eso me parece que es algo complicado. ¿Qué fue lo que decía los argumentos de la defensa para no vincularlo a proceso? Decían que no, que nunca se dio el delito de feminicidio, bueno, tentativa de feminicidio y que finalmente lo que llevó a la Fiscalía del Estado de México a acusarlo por ese delito era precisamente la presión mediática, los hechos que fueron tan evidentemente salvajes de alguna forma y pues no es que tengamos ganas de que salga el imbécil, pero la realidad de las cosas es que creo que se excedió un poco en la calificación del delito ahí en la Fiscalía y yo creo que pues tiene posibilidades en un amparo de poderlo combatir. Pero mire, ya vamos a las finanzas que es lo que nos toca.